¿Están escondidos y preservados en territorio? ¡Ester, Ester! ¿Cómo estamos, Ester? Ya estoy aquí, ya, esperando por ti. Siempre, reconocemos, siempre, siempre reconocemos las personas motivadas. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes. ¿Cómo está la cosa? ¿Mucha lluvia por ahí? Sí, sí, se ha empezado a inundar un poco para aquí, un poco para allá. Ahora, viste que dicen que ahí se va a estar en Fuerza 5. Si tuviera categoría 7, iba a ser 7, porque tiene 204 millas por hora. ¡Wow! Estaba mirándola ahora mismo, sí. ¡Wow! Ahora mismo, entonces debe entrar por Tampa, pero debe entrar en Tampa como categoría 4. Sí, 4 o 5, porque estaban diciendo ahí. Y ya después van avanzando Orlando, Kissimmee, Winter Haven. Ya esa gente para allá van a tener categoría 1. Pero nosotros aquí en Miami lo más importante que vamos a tener es las inundaciones costeras. que se esperan que sean de un pie. Y en esas áreas de hasta 10 pulgadas, hasta 10 pies, hasta 10 pies, de 5 a 10 pies, de 5 a 7 pies en Tampa. Y un poquito más abajo en Formal, creo que era de 3 a 4 pies, una cosa así. ¡Wow! Está feo, está feo. Está muy feo la cosa. Sí. ¡Wow, wow! Fíjate que abarca hasta Jacksonville, que en Jacksonville, en más de 155 años, no pasa, no entra un ciclón por ahí. Y, pero como el cono es tan amplio, siempre va a coger un ramalazo de algo. Cogerá viento tropical o algo, pero algo va a coger también. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. Lo que hay es impresionante, pero vamos a ver cómo se pasa. Pero el problema es que vamos a estar esta semana, vamos a estar muy mal para trabajar. Así es. Porque si se pasa esto, se vas a cortar la luz, se vas a cortar internet, se vas a cortar lo que sea. ¿Sabes? No, y las inundaciones y todo. O sea, si no puedes ir a mostrar una propiedad, porque todo va a estar en un desastre. Por lo menos, por lo menos, las reparaciones de todo lo que pase, se demorarán una semana. Por lo menos. Y van a priorizar, por supuesto, las áreas más afectadas. Estaban diciendo que en Tampa, desde 1950 hasta acá, el crecimiento poblacional ha sido de un 600%. ¿Ves que yo fui a la casa para mostrarla hoy? Y empezaba, estaba inundado un poco, ¿sabes? Estaba subiendo. Era feo la cosa. Pero, pero bueno. Bueno, no sé si, no sé si, mira. Hay una cosa que está estupenda. Porque lo hacemos por la mañana, todo el mundo te lo pide por la tarde. Ahora que lo hacemos, yo digo, lo hago por la tarde. No parece a nadie. Wendy me dice, no me conviene esto del tráfico. El otro me dice, no puedo hasta ahora. Ok, dale, perfecto. Dale, perfecto. Entonces, deja de pedir. Así es. Deja de pedir. Entonces, no hay feja, claro. Sí, claro, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, mira, después tú puedes repetir a Dennis lo que hemos visto. Porque, bueno, usted, Dennis, conmigo estamos haciendo video. Les otro, no sé, no sé. Estás aquí, entonces no hay reporte. Y nosotros estamos haciendo con Dennis los videos. Yo voy a continuar a hacerlo. Igual se pone mal la cosa. Yo voy a intentar de hacer el máximo. Viste, ayer recibimos uno que yo poste hoy. Yo intento de postearme rápido, ¿sabes? Porque después me lo pasó. ¿Sabes? Dennis. No, nosotros se los estamos pasando a los asistentes. De hecho, hoy le pasé por la mañana el que hicieron ayer y el del sábado para que ellos también tengan material para trabajar. Ellos también están reposteando el Instagram Live que hacen tú y Dennis Alejandro. Ellos lo están reposteando también y todo. Así que vas a tener más vista. Vaya, vamos a tener más vista. Yo creo que esta semana no vamos a poder hacerlo porque es jueves que están. Es jueves. En pleno ciclón. En pleno ciclón estamos jueves. Entonces, no sé. Yo no creo que vamos a tener ni la luz correctamente, ni internet, algo así. No, aunque tú lo tengas, muchas personas no lo van a ver. También esto. También esto. Igual que tenemos, hay muchos que no lo van a tener. Pero, de cualquier manera, mira, te voy a comentar un poco lo que pasó con los videos. Los videos funcionan bien. Dennis, funcionan bien los videos. Mira, estamos nosotros es igual. Vamos a hacer lo malo, lo igual para nosotros. Lo malo es que reportas tu video, Dennis, en el enlace del nombre de video. Así para analizar, ¿sabes? Nosotros. ¿Ok? Eso está bien. Esto es la primera cosa. Funciona los videos porque yo he tenido dos leads hoy. Estamos nosotros todavía. Yo lo vi que, ¿cómo se llama? Ericka estaba llamando hoy. Los leads que das menos, es una pena, pero son los leads de Facebook. Eso es lo que menos da el Facebook. Es lo menos que dan. Mira, vamos a continuar. Antes de seguir, Fauri, yo pienso todo lo contrario. Si la gente va a estar en las casas metido, sí va a funcionar lo del Internet Live. No entiendo. No es que no estén metidos. Es que a lo mejor no van a tener corriente, no van a tener cómo cargar el teléfono. Aunque el que está ahí tenga, lo va a ver porque lo que quiere es salir. Oye, la gente va a estar dentro de las casas. Va a haber más posibilidad que los vean. No entiende. La gente va a estar encerrada. De cualquier manera, podemos planificarlo. No cuesta nada. No sé. Yo voy a mirar cuál, quién nos conviene del proyecto. Podemos, sí, Denise, mira, podemos planificarlo y cancelarlo si hay un problema. Claro. Esto es bastante fácil. Claro. Claro que sí. Ok. Entonces, esto sí. Mira, yo estaba diciendo a tu mujer que lo que no funciona menos a las llamadas son los leads de Facebook. Es una pena de decir esto, pero es esto. Es la realidad. Es la realidad. De cualquier manera, la semana pasada, ella ha empezado a llamar los leads, no los leads, los contactos de mi base de datos que tenemos de hace tiempo. Ajá. Esto tengo uno que está muy, muy bien. Además, ¿cómo no has dicho nada? ¿Viste? Yo otra vez, yo le ofrecí un regalo de un año de hecho. Ajá. Ajá. ¿Ok? Todavía no, todavía no he tenido noticias. Yo voy a foro, porque hoy yo estaba muy liado con un off market de tres departamentos. Mira, Denise, no sé, tú de tu lado, pero yo cada vez yo digo, los off market no funcionan. Igual que el diplomate que tenemos off market. ¿Por qué? Porque es muy difícil off market, porque tú no lo publicas, tú no lo, ¿me entiendes? No tienen visibilidad, claro, no tienen visibilidad. Ok. Entonces. La mayor visibilidad la da cuando tú lo listas, porque al listarlo tú sabes para la cantidad de páginas que van, y una de ellas es silo y todo el mundo, la gente, las personas normales siempre buscan algo en silo, si es renta, si es de venta, lo que sea. Siempre van a silo, porque la gente lo sabe, ya la gente lo conoce. Y si no está listado, no va a silo. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer alguna operación de ese tipo? Tienes que esperar que te llame un cliente, oye, yo necesito, y entonces que coincida con que ese off market tenga las cualidades. No. Ahora yo voy. Ahora yo voy. Ahora voy. Escucha. Yo tenía un chico acá. que me llama y me dice, no, 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 no es el chico que me llama. Viene una chica, me ha dicho, mira, el dueño este quiere vender su tres departamento para 1.3. 50. Ok. Y me dice, si encontramos a alguien, tenemos la comisión igual. Él no quiere listarlo, no quiere saber nada, no quiere inspección, y tiene cash deal. 1.3. ¿Sabes qué yo hice, Dani? ¿Qué hice? Otra vez, yo miré mi base de datos y yo empiezo a llamar a las personas que yo pensaba que se puede tener. Una vez le llamo, dos veces le llamo, tres veces le llamo, esta mañana me llama de vuelta. El chico me dice, después de un 40 minutos de conversación, me dice, ok, dale 1.3 cash 15 días. Yo llamo al chico, él me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, es 1.3, 50 mil de comisión, ok, 15 días cash. Me dice, no, tú no entendiste. Yo quiero 1.3, 50, yo quiero el rápido, y te pago los 50. Digo, sí, esto lo entendí, pero el comprador estás aquí, y lo tengo, eran 10 personas que llamé, Dani, solamente 10. Y ahora me ha aceptado el contrato. Tengo 1.3 cash. Pero bueno. Entonces ves que, para resumarlo, falta trabajar encima. Nosotros estamos tontos, porque estábamos esperando la misma montabilidad ahí que tú tienes aquí, y yo lo he tenido también, diciendo, si no lo ponemos en el MLS, no funciona. Pero no, es igual que el MLS. El MLS, si tenemos nuestro listing, Denis, que llamamos los potencial clientes que tenemos de hace años, seguramente que dentro de los potencial clientes que tenemos, hay uno que quiere comprar. Y tú, ¿quién es la mejor de todo? La mejor, ¿cuál es? Sé que el vendedor me dice, ¿quién es tu comprador? ¿Es fulano? Sí, es él. Él sabía que éste podía comprar, pero yo fui más rápido a hablar. Entonces, Denis, para decirte que nosotros tenemos, ahora yo voy a recoger todo mi listing, mirar los potencial clientes, y a llamar. Es esto que estamos haciendo con la plataforma de Cehan, tú sabes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un listing, le estamos mandando a los realtores para ver si ellos tienen un cliente suyo que está interesado. La técnica es la misma. La técnica es la misma. Y así no funciona. Este yo lo aprendí esta semana porque nunca lo hizo. Nunca. Yo pensaba que el cliente que te compra, no te vas a recomprar. Menos, a ver, es difícil 1.3 cash. Es muy difícil. Sí, señor. Pero hay personas que le tienes y existe esto. Y la prueba es acá. Este país es dinero. La gente tiene dinero. La gente lo tiene. Entonces, mira. Tiene. Si tú tienes listing, Denis. No, lo de los terrenos nada más porque el otro lo tengo que cancelar. Mira. Los. Si tú no tienes listing, no pasa nada. Míralo a plataforma. Ese podemos llamar la gente que tú conoces. Si tú me dices la gente que no tiene suficiente dinero para comprar este tipo. Toma, por ejemplo, mira. El departamento donde fumos. Is dry. Es barato. Tú tienes 300 contactos. Tú me habías dicho dentro de tu base de datos. ¿Verdad? Ok. Llama 300. 150. Las personas que tú piensas que se va a funcionar. Yo voy a hacerlo con mi base de datos. Créeme que voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque funciona. Mira. En una tarde mismo. Mira. Escucha. Yo escuché. No sé si tú has escuchado el libro que está. De. De. 10x. Por. 2x. ¿Cómo se llama esto en español? 10 veces. Es más fácil que dos veces. Dani. Te lo juro. Créeme. Que hoy por hoy. Yo estaba tanto ocupado con cosas. Yo trabajé una hora. Yo hice 50.000. Y que es verdad. Porque después. Nosotros. Hay veces que trabajamos de manera diferente. Pero dos veces es más difícil que 10 veces. Porque mira. Llamando solamente la base de datos que existen. ¿Sabes por qué yo he tenido esta idea? Porque digo mira. Que me voy a intentar de llamar prospecto. Al momento de una tormenta. La gente que piensa. Piensa ir al mercado. A comprarlo. O sea. De falta. Para que. Para ahorrar. Para soportar. Si cerran todos los tiendas. Los supermercados. Y lo que sea. Entonces digo. Mira. Voy a llamar la base de datos. Y llámelo a 10 chicos. Hay uno que más hay. 50.000. Dale. Continuamos esto. Esta semana. Yo voy a continuar a llamar. Las personas que yo conozco. Porque yo estaba hablando con tu mujer. Sabemos que nosotros. Miércoles. Este es para ti. Para la línea. Miércoles. Miércoles. Jueves. Estamos jodidos. Dios. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Sí señor. La semana es complicada. Con el tema del huracán. Y parece que viene fuerte. 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 Ok. Denis. Mira. Por ejemplo. Tú me estás hablando de un terreno. Yo tengo un terreno en Tampa. Hace dos meses que yo digo. Que voy a ponerlo en el listing. Que no está puesto. Si tú tienes cliente para el terreno. Llamas a tu cliente para el terreno. Si tú no tienes. Sabes que tú haces Denis. Fácil. Te vas a la página. Tomas los listings de la oficina. Tú puedes ver los listings de la oficina. También en el MLS. Y. Vas con esto. Mira. Es el sistema. Es al revés. Nosotros. ¿Qué hacemos? Estamos haciendo una campaña. Que pagamos en Facebook. Para dar leads. Leads que nos basan. Una campaña que habíamos hecho. Y le llamamos. Ok. Ahora tenemos al revés. Tenemos la propiedad acá. Esta propiedad. Y buscamos el tipo de cliente. Que había invertido. Dentro de este tipo de propiedad. Y lo llamamos. Tenemos más chance. ¿Verdad o no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿De los gastos de ceja? Tenemos listing. Listing tenemos. Y ahora se vas a entrar un poco más. Ah. By the way. Yo estoy publicando otro listing. Que yo entré. Una habitación. Un baño. Ahí te voy a. Yo voy a mandarlo directamente. La. La. Website. Ok. Si ustedes quieren utilizarlo. Que es. A ver. No sé si. Dennis. Déjame mirar. Un segundo. Dennis. No. ¿Cómo se llama? Brandy. A ver si Brandy me lo ha hecho. Porque. Mira. Ustedes que se las. No. No está. No está terminado. Que no. Ustedes. Hasta un listing. No tengo el tiempo de ponerlo. Le digo a Brandy. Móntamelo. Móntamelo. Que estoy ahí. A la calle. Y. Yo prefiero negociar. Que montar un listing. Claro. Está pescado. Claro. Dennis. Yo lo sé. Cómo montar un listing. No me importa. No quiere. No tengo que aprender. ¿Sabes? Entonces. Que. Mi trabajo. Que es. De hablar. Y hablar. Y habla. Y yo hable. Venga va. Y hacemos. Esta semana. Estamos jodidos. Lo sabemos. Dennis. Entonces. Hacemos algo que sirve. ¿Por qué no una presentación? Porque. Mira. Si no podemos hacer video a la calle. Dennis. No pasa nada. Hacemos los videos dentro. Ahí directamente. No hay problema. Tú quieres. Tú no haces falta. Tú no puedes venir. Tú no puedes ir. Lo hacemos con Zoom. ¿Cómo lo habíamos hecho durante la pandemia? Claro. Así mismo. Pero hacemos algo. Que no puede. Directamente regresar. Negocio. Que no perder la semana. No, no. Seguro. Claro. Wendy. ¿Cómo estás? ¿Estás en mute, Wendy? Sí, tal vez. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros estamos preparando la turmanta que viene fuerte. Cuéntenme un poquito. Dígame. ¿Qué están los pronósticos? O el pronóstico. No lo sé. Yo no mire la noticia. Huracán. Categoría. Yo soy igualito. Huracán. Categoría 3. No más. Cinco. 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 Está peligroso. Sí, cinco. Y eso es malo para todos los que vivimos en Florida. Es malo para todos los que tenemos propiedades. Porque los seguros van a subir. Por supuesto. Hay compañías de seguro que van a quebrar. Van a venir otro. Y van a venir con seguro más alto. Esa es una jodera. Igual que es una jodera de toda esta mierda. Mira, Denis. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero nadie puede hacer nada de esto. No, claro. Vivimos en Florida. Es la naturaleza. Y gracias a Dios. Yo me alegro vivir aquí. Yo no quiero vivir en otro lado. Sí, sí. Yo no sé. Bueno. Yo mira. Yo con el coche eléctrico no pude cargarla. Entonces no voy mucho lejos. ¿Sabes? Ve cargándolo desde hoy. No, mira. Ve buscándote. ¿Cómo se llama ese? De las motricas acuáticas. ¿Cómo se llama? La jet ski. El jet ski. Ve buscándote el jet ski. Sí. Yo tenía entendido que era categoría tres. Subió a cinco. Va a subir a cinco. A cinco. Y si hubiera categoría siete, iba a ser siete. Porque está fuerte, fuerte. Denise. Yo lo sé que tú estás haciendo los videos. Pero por favor, ponelo a la página que tenemos. ¿Sabes? De los videos. Es un problema del asistente. De la secretaria. Ay, chico. Denise. La voy a despedir. La voy a despedir. Denise. Yo es un consejo solamente para analizar. Yo no quiero saber nada del asistente, de la novia, de la mujer, de lo que sea. ¿Sabes? Terrible. No es fácil. Y tú sabes por qué. ¿Ok? Entonces, así es. Las únicas cosas es que nosotros, para analizarlo, está muy bien de reportar. Ben, tú trabajas todavía tu campaña de Facebook, Denise. ¿Qué te resultan? Dime, cuéntame. No, la campaña no da muchos leads, pero los leads no son malos. ¿Son malos o no son malos? No son malos. No son malos. ¿Ok? ¿Me entiendes? Y... Entonces, ahora... No sé, ahí tenemos algunos. ¿Cómo se llama? A ver, te voy a enseñar, ¿no? Aquí hay muchos. A ver. A ver si se ve ahí. ¿Se ve ahí? Aquí hay varios nombres. Esto que está marcado en amarillo son varios nombres de gente que dice que sí. Hay algunos que dicen que vienen ahora a final de este mes. Otro a final de... A principio de noviembre. No han querido comprometerse hoy a comprar algunas propiedades, pero bueno. Hay algunos que les hemos mandado algunas propiedades. Hay otros soñadores. ¿Entiendes? ¿Qué proyecto tú le estabas presentando? Principalmente Millennial. Millennial y... 72 Paris. 72 Paris. Y el de Wingo, ¿cómo se llama? ¿De Wingo? De Wingo. ¿Cuál es de Wingo? ¿Estándar? No. ¿Él reside? No. ¿Era él? No. ¿Era el otro? Wingo. ¿No era algo así? No. No. Ese no. Era 72 Paris. Millennial. Ahora te digo. Espérate. Espérate. Espérate un momento. Ah, el NOMAD. El NOMAD. NOMAD. OK. El NOMAD. Denis. Denis, ¿cuántas personas tú tienes? ¿Cuántas personas llamaste? ¿Cuándo? No. Toda esta gente que ha entrado a la base ya tú se ha llamado. OK. Entonces, esta semana, va a estar muy duro, Denis, esta semana para conectar a alguien. Y lo que yo hacía, que yo voy a hacer, te lo comenté ayer, ¿te acuerdas? Sí. Dan un regalo. Dan un regalo. Contacta. Porque te falta, cuando tú conectas otra vez una persona, te falta una razón para conectar a la persona. Porque si tú tienes, si tú conectas la persona diciéndolo, mira, entonces tú te vas a comprar, tú no aportes nada de más. ¿Me entiendes? Lo que tú puedes hacer es lo que estoy haciendo yo. Todas las personas que estabas interesadas, yo digo, mira, excepcionalmente, si reservan antes del final del mes, primero no solamente te congela el precio y te dan un año de 8B gratis. Y va, y tú le dan. A todos. Todos. A ver, ¿por qué? Porque falta algo. Esta semana falta algo. Esta semana va a estar difícil. Con Lurricán va a estar difícil. ¿Por qué? Porque no solamente son miércoles y jueves. Tú sabes cómo funciona Lurricán. Tú no estás aquí en Florida de ayer. Después vamos a tener viernes, sábado, domingo y hasta lunes no va a estar correctamente. De cuidado. ¿Por qué? Porque el tiempo que se reta, la blisa, la cosa, el tiempo que la gente se quita las cosas, lo que ha pasado, la agua se ha pasado, lo que sea. Entonces, ofrece esto esta semana. Que vamos a intentar para intentar retrabajar. Es decir, si tú quieres hacer video con mucho gusto, lo hacemos por ahí, directamente por Zoom, o tu mujer, man, se puede hacer un Zoom con WhatsApp también. ¿Viste? Entonces, podemos hacer una video. ¿Eh? Las secretarias no son malas. Yo no he dicho nada. ¿Sabes? No, se lo va a hacer. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Alguien tiene una idea para esta semana? ¿Me dará un tip? Porque yo no tengo más idea que esto. No, está bien. Vamos a ponernos de acuerdo después, Fabi, y hacemos un Zoom. Podemos hacer un Zoom sobre un tema. ¿Sí? Que se suma y que quiera sumarse. ¿Sí? Sí. También lo que se puede hacer por el fin de semana, Denise, de tu lado. Mira, por ejemplo, tú tienes todos los leads que tú tienes, esto de Facebook, de tu campaña. ¿Se puede mandar directamente una habitación personal a los clientes para hacer una presentación? No sé, digamos, sábado, sábado a mediodía. Además, digo esto porque la mayoría no trabaja el sábado, es mucho mejor la mediodía o algo así, ¿sabes? Porque a la noche del sábado hay mucha gente que sale. Esta semana puede ser que va a estar un poco diferente, pero no lo sabemos. Pero, ¿esto te evitan qué? Te evitan hacer una campaña especialmente para esto, primero. ¿Ok? Y a utilizar los leads que tú tienes para te poner en contacto otra vez. La razón de mi contacto, bla, 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 es porque vamos a hacer una presentación excepcional ahí para ustedes, bla, 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 bla. Y así, y hacemos un zoom. ¿Ok, ni saludos, Denise? Yo la anoto, Denise. Sábado, zoom a las 12 sobre la presentación de, mira, 72 Park. Lo que tú estás diciendo a la gente. ¿Te parece bien? Sábado, 12, zoom, presentación. Yo no voy a organizar ninguna open house esta semana. Ustedes, no sé si has visto, yo creo que la cita con Sehan está cancelada. Sí, sí, lo cancelaron. Claro, se va a cancelar todo. Todo se va a cancelar esta semana. Entonces, nada, nosotros vamos a hacer algo para que la gente no vea. Para mostraros que estamos aquí todavía. Denise, tú mandas esto a tu contacto, un mensaje de WhatsApp, o lo que sea. ¿Ok? Y un email. El email tú puedes mandarlo frecuente. Y date cuenta que el mensaje, el sábado, falta mandarlo por la mañana y falta mandarlo 15 minutos antes de que empezamos y a la hora que empezamos. Y además, falta hacer un poco de post en las redes sociales. By the way, Wendy, si tú quieres, tú puedes participar. Y vamos a hacer una pequeña repetición de esto. Este, mira, es muy fácil. Si usted, igual Wendy, que no tiene mucha información. Acá. ¿Ves la pantalla ahora? Sí. Ok. Vienes acá, 72 Park. Ahora yo no hago ninguna presentación. Yo voy a mi página web. Mira, tiene todo acá. Todo. Lo puede poner en su idioma. Ok. Lo tenemos en el idioma. Acá, lo plano acá. El folleto de presentación, lo andering, welcome back. Acá. Nos vamos a apoyar de esto para hacer la presentación. ¿Ok, Denise? ¿Ok, Wendy? Ok. ¿Quieres compartir? Tú puedes compartir a tu cliente directamente. Acá tenemos todo el ejemplo. Precio desde, ¿cuándo se termina? Desde este año. El precio por pie cuadrado. Todo. Tenemos todo. Hasta la lubrificación. ¿Dónde está? Hasta acá. ¿Ok? Vamos a utilizar esto, Denise, para hacer la presentación. Esto nos evitan. Este es un avantaje de que podemos hacer cualquier presentación. Ahora con tu hijo lo estoy haciendo por Instagram. Directamente así, igual. Ok. ¿Ok? ¿Vamos con esto? Vamos con eso. Entonces, lo que tú te vas a hacer, Denise, es servirte de tu base de datos. Ya. Y nosotros, yo voy a decir a Erika que hace igual con la base de datos que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Parece bien? Vamos así entonces. Video. Denise, yo jueves, de cualquier manera, y no me falta nada. Me falta mi teléfono en la oficina. Yo creo que voy a dormir en la oficina, sí, porque si acaso yo no puedo ir a bajar. Así yo puedo trabajar. Yo pensaba que yo lo decía relajado, pero ya tú lo estás cogiendo. Sí, porque. Estás durmiendo en la oficina. No, porque si subo a un departamento, el elevador no funciona, tú no puedes bajar. Entonces, a ver. No, y si te quedas trancado en el elevador, porque se te va la luz en el momento en que estás subiendo. ¿En cuántos pisos son, Fabri, o al gimnasio? Fabri está fuerte, en shape. Sí, pero, mira, si ayer, por ejemplo, yo estaba durmiendo al departamento, a la 11, a 11 plantas, imagínate que se va la luz. A la 11. Hay 18 plantas aquí en este edificio. Bueno, imagínate en Cuba que hay apartamentos, edificios que tienen 20 plantas y nunca había corriente. Y la gente tenía que subir todas esas plantas por ahí para arriba. Cuéntame. Se va cada día al mercado. Un día trae el queso, el otro día trae el pan, el otro día tiene el yogurte. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué es eso? ¿El qué es eso? ¿El qué es eso? ¿Qué es eso? Y cada día una cosa, porque tú no puedes subir todo de golpe, ¿sabes? Así es, así es. Bueno, hacemos esto entonces. Vamos así adelante con esto. Entonces, el sábado el Zoom, ¿de qué propiedades sería? Soy, ya lo tengo todo anotado. 72. 72. 72. Ya añaden y gracias por ello. 72. Estuvieron un poco prendientes, porque es muy fácil. Mira, ahora yo me dedico a solamente tres proyectos. Yo no quiero saber más de nada. Es tres que me interesa. El Bentley y Mercedes-Benz. That's it. I don't want to see any. ¿Por qué? Porque por lo menos le conozco después. Porque estoy siempre hablando de estos, ¿sabes? Entonces, si después una persona me dice, ¿hay más barato? Sí, hay más barato. Pero date cuenta que el más barato te vas a dar menos. Hay gente que dice, es igual. Ok, vamos. Así es, pero falta avisarnos. Pero después tú puedes ir al más barato. ¿Cuál es el más barato, Dennis? ¿Tú sabes? Millennium. Está por ahí. ¿Millenium? H House empieza en $4.89 también. ¿Me entiendes? Pero Millennium tiene apartamentos baratos también. Millennium está en Orlando. H House está aquí en Newport. Millennium. Ok. Ah, pero con eso. Ah, ok. Millennium, estás acá. Mira, con mi experiencia, yo te voy a decir, Dennis, que... ¿Ves la pantalla? ¿Tú la ves? Sí, sí. Ok. Con mi experiencia, a Orlando dan mucho menos. Ah, bueno, son bien baratos los departamentos. Sí, sí. Porque están en lista cero ahora. Porque empezaron hace, creo que, dos meses, una cosa así. Están en lista cero, pero hay una parte, ahí son... Ah, ¿tú dices Millennium? Sí, hay muchos apartamentos, hay muchos apartamentos ahí y los primeros se empiezan a entregar al final de este año. Ok, al final de este año. Sí. Millennium está bonito, sí, es un proyecto bonito. Bueno, dice la cosa, dice esta, que se termina en 2025, el año que viene. Sí, pero hay algunos apartamentos que se termina en este año. ¿Ustedes han visto en el chat lo que de Pearls que yo le mandé? ¿El qué? Pearls. Son casas ahí en Orlando. Son bien de precio. Cuando tú dices bien, ¿a qué te refieres? ¿A qué raro? De verdad, lo miré con... Espera, que yo lo estoy buscando, porque me lo habían dado... ¿Cómo se llama ella? Provencia. La chica se llama Proven... Aquí, la María. Aquí. ¿Eh? El nombre a muchas veces. ¿Cuál? ¿Qué? Espera, espera, te voy a repartir. Sí, porque yo no lo veo aquí, Fabri. Espera, te voy a repartir. Ah, aquí. Ok. ¿Ahora lo ves? Sí. Sí, pero estas casas son caras. Ah, Pulte, la de Pulte Hall, sí. Estas casas son muy buenas, están bien hechas. Diez veces mejor que la de Lenar. Ellos están entre las primeras diez constructoras de Estados Unidos. Mira, cuatro habitaciones, 412 mil. ¿Tú me dices que es caro? No. No, 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 no. No, 412 no es caro, pero cuando nosotros fuimos allá arriba, hablando, fuimos casas de esta gente, ¿no? Sí. Y estaban un poquito caras. Que fueran las casas esas que eran bien amplias, bien amplias, bien amplias. Mira, ahora tenemos casas con cuatro habitaciones, dos garajes, dos mil doscientos cuatro feet, cuatrocientos doce, mil quinientos trescientos sesenta y ocho. La chica la conozco, es una amiga, no sé si ustedes la han visto una vez, fuimos alguna vez ahí. Sí, fuimos, fuimos. ¿En qué zona es esto? A ver, este, Davenport. Ah, en Davenport, sí. Sí, aquí mismo, ves, 3054 Norco Drive, Davenport. ¿Asociación? ¿CD? ¿Tiene algo de eso? ¿CDD? No, son casas. Sí, sí, pero tienen que tener, las casas pueden que tengan homeowners, que estén en comunidades y deben tener CDD. Se puede, pero esto... CDD, ciento setenta y dos mensuales. ¿Dónde? ¿Lo dice? Sí, dice, dependiendo parece que los esfuerzos que dice, cuarenta, ciento sesenta y dos, cincuenta, ciento setenta y dos, y de sesenta, ciento ochenta y dos. Así es. Y H.O.I. también tiene ochenta y tres. El H.O.I. La última página lo dice. H.O.I. ochenta y tres. Ochenta y tres. Ochenta y tres. Es nada. No, en las casas, en las comunidades de homeowners, la asociación es más pequeña que en los edificios, porque en el edificio la comunidad es responsable de todas las estructuras externas. En las casas no, en las casas tú eres responsable de toda tu casa. Lo que la asociación colecta es para las calles, a lo mejor quizás alguna tenga puesto un jardinero para las áreas comunes, pero tú eres responsable de tu casa completo, como si fuera una casa sin asociación. Por eso es más bajito. Correcto. Pero está muy bien. Mira, está muy bien. La había reparado en eso. Oye, pero tú estás mojado, Viveri, esa mojadera. Enseña ahí a tu hija, Denny, para que la vean. No, ya la conocen ya. Está mojado, se mojó. Sí, porque está ahí para la lluvia. No, no está nuevo. Ven acá. Ven. Ven, ven acá. No me hace caso, nomás viene cuando tiene hambre. Ven acá, niña. Vamos a pasear. Vamos a pasear. Ven, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, niña. Y escucha. Ven acá, niña. Dice, este perrita se escucha igual que tu asistente, ¿eh? Sí. Mírala, mírala. ¿La ve? Sí. Es una hostie. Es una hostie, sí. Ay, son bellas. Qué lindas. Pero ella nada más que escucha, como tú le dices, vamos a pasear. Ahí mismo ya, se alborota y es lo único que oye ella. Ok, bueno, tenemos todo. Vamos a analizar esto y hacemos esto esta semana, entonces, ¿ok? Seguro. Fabric se va a poner nervioso en esta semana, que no tiene trabajo con el huracán. Yo voy a tener, yo tengo bastante cosas. Oye, Fabric, te lo he puesto los videos de nosotros en el grupo para que la gente lo vea. La gente que quiere verlo, nos falta que... A ver, la gente no ve el backstage. ¿Eh? Pónganlo, pónganlo, para yo reírme un chingo. El backstage. No, pero estamos riendo. Correcto. Pero estamos riendo. Sí, correcto. Bueno, gente, cuídalo. Estamos hablando, sí, seguimos hablando. No, porque no vamos a hablar más hasta el sábado, no te imagines esto. Nosotros vamos a ir hablando. Antes de ir a la señora para saludarnos en la cámara. Sí, cuídalo. Nos quedamos al tanto cada uno en el chat de lo que pasa. Estamos aquí. Y, a ver, cuídalo todo el mundo. Vamos a tratar de ir todos estos días a la oficina también, ¿no? Yo creo que sí. Yo voy a me quedar dentro del área aquí. Y, porque no es el momento ni de hacer ni millas ni nada, ¿sabes? Porque así es. No, no. Así es, ¿sabes? No, y esa avenida a Collins se va inundar. De seguro. Sí, sí, siempre se inunda Collins. Siempre. Voy a ferrar y que no se me vaya a mojar. Sí. Oye, creo que voy a poner ahí al parking público. Arriba, ponla arriba. ¿A la terraza en el apartamento? Sí, a la terraza. Por eso tenemos que vivir en el Bentley. Sí, por eso que no sube el coche aquí arriba. ¿Entiendes? Entiendo, sí. Dale, gente. Dale, cuídate, cuídate. Bye, abrazos, chicos. Cuídate, take care. Chao, chao. Sí, cuídate, Wendy. Chao, chao. Cuídate. Chao.